Lo único que te pido es otra noche Ve a enseñarte cosas que aún no conoces Sé que no fui perfecto contigo No quiero vivir arrepentido Ya no habrá más desilusiones Si regresas el tiempo No te fallaré Aprovecha el momento Déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Baby yo quiero hacerte mía Espera no te vayas todavía Quiero ser tu bebecito El que cumple tus fantasías Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría tenerte Y recordarte como te lo hacía Dame otra oportunidad Si regresas el tiempo No te fallaré Aprovecha el momento Déjate querer Déjate querer Quiero cumplirte Te pasaba a buscar Te pasaba a buscar Y me decías que te querías escapar Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría Me encantaría Me encantaría tenerte Me encantaría tenerte Y recordarte como te lo hacía Dame otra oportunidad Si regresas el tiempo No te fallaré Aprovecha el momento Déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Quiero cumplir tus fantasías Recuerda cuando tú eres mía Clan Luforte en la casa Mira yo en la casa Curacao en la casa Pal mundo